Y hola gente de Youtube, somos Neogame76 y Iván Alfa. Buenas a todos. Estamos aquí en el nuevo capítulo de la serie en la que estamos haciendo de Minecraft. Saludos, ¿todos bien? Sí, en el capítulo anterior hicimos las camitas y nos encontremos a un troll, creo que era, ¿no? ¿O era un orco? Un orco o lo que sea. ¿Y no le hizo este agujero? Nos hizo todo ese boquete que está ahí. Espérate, que tengo la cámara cambiada. Y hoy, la verdad, me siento un poco raro yo. ¿Tienes hormonas? ¿Estás con la regla? No, no. Me parece que deberíamos cambiar la madera de la casa, tío. Ah, sí, es verdad. Por piedra. Vamos a empezar a picar. Creo que el golem vino para darnos una lección y que deberíamos cambiar a... Tú ves por la parte de... yo voy por la parte de detrás y tú por la parte de delante ves cambiando. O sea, vas picando madera y pones piedra. Primero vamos a intentar mirar la mina esa que querías tú, para... No, primero esto. ¿Te acuerdas la mina esa que queríamos encontrar? Sí. Esa es por aquí. Pero la tenemos guardada. ¿Dónde está? Por donde estaba, tío. Tú eres el que llegaste a la mina. Yo no llegué. Ven a mí. Uy. Aquí. Es que ha salido algo en el... ¡Ah! Un Creeper. Un Creeper. Que sale algo en el texto este. Rafaxter X, tío. ¿Quién es ese? ¿A dónde? ¡Cuida que vas a pum! Me ha hecho pum, tío. En el texto sale Rafaxter X ha hecho algo. Un Creeper amarillo, tío. Aquí está la mina. Me ha petado, tío. Me ha petado en la cara, tío. No me cojas las cosas, tío. ¿Dónde estás? Me ha dicho, me ha dicho, me ha dicho... ¡Poh! Ya me ha petado en la cara. A lo mejor Rafaxter ese era un Creeper. Podría ser. Un Creeper, cabrón. Tío, pero tú lo que ha dicho que ponía Rafaxter, tío. No sé lo que es. Aquí ahí me parece que hay un montón de monstruos en esta mina que he encontrado antes. Está... Oigo muchos ruidos por ahí dentro. ¡Eh! Aquí hay algo, tío. Aquí hay como una antorcha. ¿A dónde? Aquí, tío. Mira, mira, mira. Un momento que coja mi cosa. No te acerques, si no me la robas. Vale. Tío, aquí hay como dos antorchas y como un santuario, tío. Mírala. Mira qué raro, tío. Hostia. ¿Y esto? Qué puta idea, tío. A ver, entra. Coño, aquí hay una... Una mesa, tío. ¡Hostia! ¡Eh! ¡Es un Creeper de color rojo! ¡Corre! Tío, ¿qué es eso, tío? ¿Qué es eso? A ver si es un trol o algo. Vecinito. ¡Hostia! ¿Quién es este? ¿Tío, quién eres? Ahí pone Rafaxter. X. Nos han... pirateado el servidor. ¡Aaaah! Es un pirata. ¿Tú quién eres, tío? Soy el payaso. ¡Ja, ja! Buenas, chicos. Aquí está nuestro colega y amigo Rafaxter. Que se ha unido a nuestra... Os hemos querido hacer una... Os hemos querido hacer una pequeña bromilla haciendo como que no lo conocíamos. Sí. Toma, mira. Para que veáis que soy buena chaval. Aquí lo veis. Mira, toma. ¡Fuera de mi casa! Toma, tío. Ya te he puesto luz, tío. Que veáis que no tenías luz. Venga, pues... Vamos a... Bueno, pues nada. Aquí, como veis, está este Rafaxter, nuestro amiguito, que se une con nosotros a la partida. Así que, nada. Vamos a seguir. Eh... ¿Qué vas a hacer, Rafa? ¿Te vienes con nosotros? ¿O te vas a hacer tú aquí mientras quieres alguna casa o algo? Ayúdanos a cambiar la casa, hombre. Y de paso pillan madera. No. ¿Por qué no? No. Entonces ya quitan mi punto de muerte, que está aquí. Porque antes de empezar a grabar he muerto. Sí. Ya lo sabréis todos, pero bueno. Porque mi... Es que mi afición es morir, eh. Te hacía el día y... Empiezo el día y digo... Vale, vamos a la casa y vamos a empezar ya a hacer lo que es la casa ya de piedra, tío. Porque se va a hacer de noche. Van a venir los creepers otra vez. Va a venir el troll ese o lo que se llame. Y nos va a matar. Y nos va a reventar la casa. Esto hay que hacer una escalera, tío. Yo creo que ya va siendo hora de ir mudando de casa, tío. Sí, pero mire, no vamos a editarla esta, tío. Por lo menos la tenemos editada y sabemos que aquí estamos seguros. Cuidado, eh. Que la tenemos editada. Editada. Hay que editarla de puta madre. De paso que la ripeamos, eh. Que paso. Y hay que ripearla también. Espera, te voy a hacer aquí una cosa porque si no nos vamos a estar todo el rato cayendo. A ver. Hello. Anda que no pica rápido este hacha de hierro. Es como una escalera, hombre. Eso es lo que estoy intentando hacer. Vale, ya está. Vale. Pero no te pongas en este lado, mamonazo. O sea, aquí estaba yo. Tú tienes que ir al otro. Es que yo ya he quitado el otro. Estoy aquí enciendo un poco de suelo. Para que no nos caigamos. Quita lo que sería el suelo, ¿vale? Vale, ya está. Y quitamos por aquí, por aquí, por aquí. ¿Y qué te cuentas de tu vida, Rafa? Aburro. Hola. Es la cosa más bonita que me ha dicho en mi vida. Vale. Yo creo que esto se te ha quitado, eh. Espera, vamos a hacerla aquí un poco más grande, ¿no? Espérate, abras. A ver. Pico. Pico aquí. ¿Ampliamos un poco la casa? Sí, la estoy ampliando por este lado. Pues lo mismo digo que voy a hacer. A veces lo mismo, eh. Entonces voy a poner... Voy a poner aquí la puerta, ya que estamos. Porque es el principal de una casa. Siempre hay la puerta. Pues sí. Eh, estáis de noche, tío. Tenemos que dormir. Vamos por abajo. Rafa, ¿tú tienes una cama hecha? Pero acaba la casa, cabrón. ¿Cómo te vas a dormir ya si aún no está hecho esto? No, es que ya es de noche. Igual. Pero Rafa, ven aquí. Rafa, ven aquí que te voy a dar lana y... Y de esto para que puedas dormir. Porque si no dormimos todos a la vez, no... No dormimos. En la base. Rafa, te vienes... Te mudas a nuestra casa o vives ahí? Yo vivir cueva. Jejejeje. Vale, pues te... Te doy las 5 de lana para que hagas tu camita. Cuando quieras. Tan gordo no estoy para hacer una cama tan grande. Bueno. Pues con 3 te bastará. ¿Por qué no tenéis suelo? Porque estamos haciéndolo posiblemente. ¡Cojones! Casi me caigo en el agujero. Es de nuestra mina. Mira, mira. En tu casa te he dejado una cama puesta, ¿vale? Para cuando quieras dormirte, ¿vale? Que te... Vale, ya está mal. Ah, te la dejo. Eh, eso que... Coño, te la has quitado. Vale, me tiene transportado. Fuera de mi casa. Bueno, vamos para abajo porque... Como hay que dormir y así para mañana nos levantamos ya de día. Que es lo bueno. Bueno, mañana. Dentro de unos segundos. Sí. Venga. Eh, yo aquí como siempre. En la parte de... Yo en la derecha. Tú a la izquierda. Yo no tengo puerta. Sí. No, bueno. No tienes puerta. Pero en tu casa te he puesto una cama. ¿Lo ves? Pa' abajo voy. Pa' abajo. Lo bueno de dormir aquí es que puedo ver la puerta por si viene algún bicho. Aaaaah. Bajando en el ascensor. A dormir. Durmiendo. Oye, baja. Digo, Iván, te vuelen los pies. No. A ti también. Que te pego, eh. Vale, vamos para arriba. Va. Vamos a seguir. Eh, la puerta estaba abierta, tío. Se puede haber metido un creeper de esos o como se llame. Vale. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Hacemos el suelo ya de piedra? Sí. Vale, ya lo estás haciendo tú. Así que sí. Bueno, yo me voy por fuera mientras haces cosas. Ya que esto estás aquí, yo voy afuera. Me voy a hacer aquí una cosa. Voy a coger un poco más de piedra. Creo que tenemos por aquí. Y voy a ir haciendo la parte de arriba. Vale, voy a poner la escalerita esta que he quitado antes sin querer. Cuando he quitado esto. Y lo ponemos y ya estaría otra vez nuestra casa completa, pero hecha en... Bueno, para tirar parte de arriba, puedo renovar. Soy minero. Bueno, más bien eres cortadero. ¿Cómo se llamaban los tíos estos? Leñero, ¿no? Leñador. Leñador. Se me olvida eso. Lechero. Leñador. Es el lechero. También podríamos hacer un poquito más de dos plantas esta casilla. ¿Qué te parece? Sí, ahora cuando hagamos la primera planta de aquí podemos subir y hacer otra arriba. ¿Qué te parece? Mola, pero primero vamos a intentar quitar toda la madera esta. Yo veis que un shift, mira, si mantienes pulsado shift, aunque te pongas al borde de algo no te caes nunca. Ah, coño. ¿Veis estas cosas? Yo no lo sabía. ¿Ya lo sabes? Sí. Vale. Le voy a dejar abajo de coger toda la madera que se ha caído. Yo soy el... Yo soy el... Tenía un cambio de cosillas. Vale, ya está esto de aquí hecho. A ver... Vamos a hacer una cosa. Mira, aquí queda todavía la madera. Aquí hacemos una de tres. Y así subo por arriba. Se me va a gastar el... Se me va a gastar el... Se me va a gastar el... Se me va a gastar el hacha. Ay, me cago en la leche y me he caído. Se me va a gastar el hacha, tío, ¿en serio? Chu, 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 chu. Vale, vamos a hacer. A ver... Mira, ha quedado así como guay, mira. Mira por dentro de la casa. Mira, ha quedado así como unas cosillas dentro. Sí. Eh, hacemos ya el techo. Y aquí hacemos otra planta ahora nueva, ¿vale? Enmarca por ahí ya. Mira, por donde yo ya marco, tú sigue. Aquí, mira. Aquí, donde haya marcado ya. Aquí. Vale. Sigue el suelo. O sea, el techo. Sigue con el techo. Voy a hacer esto ya de paso. Llego a este lado. Tú sigue ahí. Ahí mete dos. Contigo, contigo. Aquí, vamos a meter otra por si acaso, para que no la revienten. Vale, yo ahora voy haciendo aquí otra planta. Lo siguiente ya es una casa de hierro, no te fastidias. También, se puede hacer. Llévela. Rafa, que no se ve TV, tío. Por aquí, macho. Bueno. Ayuda, o estás en tu mundo. Si siquiera hablas, si siquiera hablas, tío. Parece que estamos en el tuyo. XD. Voy a hacer esto para que quede simétrico. Me quedas sin piedra, tío. Ah, no, que tengo aquí más. Menos mal. Digo yo, ¿cómo me puedo quedar sin piedra si tienes 64 de estos? Voy poniendo las antortas que hemos quitado al cesto. Sí, ponlas por fuera. Bueno, espérate, porque como estoy subiendo a la altura... Casa... Le voy a hacer un poco más alta. ¿Qué le ha pasado a mi casa? ¿Por qué? ¿Por qué aquí acerca un tierra? Esto antes no estará así. Bueno, Neo, voy a... hacer el agujero por el que podemos subir. Ala. El agujero del culo. Exacto. Qué mentalidad más rara tienes. Desde que he visto el... El vídeo de Rafa... Pienso en requetón. Requetón, tontón, tontón. Aquí nos quedan pocas escaleras, tío. Tengo que hacer. Cojo aquí y hago así, pim. No sé si se harán así, pero bueno. Creo que es... Tienes ahí el mod que te lo dice. Ya, es que he intentado usar mi mentalidad, pero no podía. Es demasiado corta. Bueno, ya estoy haciendo el techo de arriba. Vale. Vale, ah... Ah, está la de madera. Vale, vale, vale. Ah, me quedé a Tosín. Ah, coño, que me caigo al otro. Baja, cabrón. Ven a mi. Ven a mi, muriado. Eh... Coño, que no puedo subir. Porque no tengo nada que la puesta de la escalera. ¡Ahhh! Bueno, espérate... Espérate un segundo que voy a poner escalera, ¿vale? Ah, ya tengo nueve escaleras. Perdón, once. Lo pongas en medio, que voy para allá. ¡Hala! Ya voy a subir. Subeando. Subeando. Bueno, si es verdad, no estamos quedando sin nada en el cofre, eh. A lo que lo pienso. Es que somos constructores, tío. Y los constructores pasan estas cosas. El capítulo anterior del ogro, ¿cómo se puede llamar? Ogro. Es rec. No. Homofobia. La segunda... La segunda planta que podríamos poner... Que podríamos poner aquí. Aquí las camas. En vez de abajo del sótano. Sí. Trátelas. Las metemos aquí. Voy, voy. Aquí podríamos hacer ventanitas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hay que hacer... Si conseguimos harina, podemos hacer cristal. ¿Y cómo se consiguió harina? ¡Eh! Aquí está Rafa. ¿Te mola nuestro sótano? Nuestro de esto, ¿o qué? Nos va a robar, tío. Nos va a robar. ¡Viene a robarnos! Cabrón. Rafa, espero que no te lo tomes a mal. Pero mira. Mirame un momento, Rafa, que tienes uno de vida. Ya sé que tengo uno de vida. Mirame un momento. Necesito comida. Neo, lo traicionamos. Vamos a por él. Ahora puedo correr. Puta. Ahora puedo correr. Va, vamos a hacer trono, va. La otra vez. Tío. La fax el se te lleva contra el suelo. ¿Cómo quito la mierda a punto de ese que ha pasado bien? De repente te veo, ya puedo a correr. No, no hace falta que vente te ve. Es que no pude subir al delictor. Ahora puedo correr y no espera que se me retene la vida y salta. ¿Cómo quito el punto de muerte ese y dame mis cosas? No ¿Cómo lo quito? Dale a la M Si, White Point o Hard Point Después a White Point Se selecciona el punto de muerte y le da eliminar Has cogido ya las camas Si, voy a subir, voy a ponerla arriba Toma mi cosa Toma No, no la he cogido yo No las tengo en el inventario A mi no me mire, yo no he cogido nada Cama de matrimonio No, cama de amistad Ahora puedo correr Yo hace Tú, Neo Yo hace una cama de amistad Gracias a mi ya tenis el punto de comedia Y un nombre para el Para el video, ya puedo correr Es que ahora se me estia el tio Es como Bien, ya puedo correr Hostia, un huerto Eh, no, no, no lo robes eh ¿Donde hay? ¿Donde esta mi pico? Coño Oye, tío, tenis que hacer algo con este hoyo Tío, mira Tío, mira, cuando suba arriba Te va a llevar una sorpresita Espérate, que estoy haciendo cosas Vale, necesito una calabaza más Para que mi obra quede perfecta Vale Vale Rafa es como que aporta ese pequeño toque de mor Tengo un logro A ver, mira, he hecho más hachas Ahí está Vale, cuando suba arriba He hecho cuatro picos más De hierro Cuando suba arriba, ya verás que guay Subiendo Tic, 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 tic ¿Eso que es? Carabaza ¿Y qué hago con eso? Así como para separar las cámaras Qué fuerte Yo tener símbolo que representar yo Hola Voy a hacer un carterito ¿Cómo se hace los carteles, tío? Ahí voy a mirar Con un palo y seis de madera En forma de cartel Y te da tres carteles Ahora Seréis hijos de la grandísima Venís aquí Voy a romper la cabeza Dame mi carbón ¿Qué más? No, solo tenía carbón ¡Dame mi carbón! Pues... Parece que no tenemos ¡Dámelo! Está en los... En los hornos El carbón está en el horno Cuando subas arriba te va a gustar lo que va a haber En el horno hay carbón ¿Para qué quieres carbón? Porque me he perdido el carbón al... ¡Puedo correr! Solo tenía 22 de carbón Toma tu carbón Toma tu carbón Pues espate que lleva... Que tiene una kilo detrás Tú vigilame Vale Toma tu regalo Mírame... Para ti Mejor te lo pongo yo Mira, aquí Oigo... Oigo... Ruidos muy raros por ahí La noche me da miedo Mira encima de tu cama Mira encima de tu cama A ver si te gusta ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Quitar, 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 quitar ¿Qué te parece, tío? Una mierda ¿En serio? Sí No... Neo, ¿te has visto lo que he puesto yo de la casa o no? No estoy ahora por ahí Estoy aquí haciendo el suelo de esto que se ha reventado ¿El que se reventó con el oro? Sí Estoy reformando, tío, para que no nos moleste Puedes poner cartel a otro sitio Es que... A mí me molaba ese boquete ahí, tío Me molaba Era como un plan de... Era parte de nuestra historia Hombre, no lo estoy haciendo mucho Solo estoy reformando un poco Para que no nos caigamos Y no nos hagamos culpa Mira, pues vamos a dormir Que ya... Ya es hora de dormir Yo me estoy arriba, ¿vale? A ver, voy a hacer aquí unas cabellitas Vale, ya está Jeje, ya podemos subir por ahí Venga, vamos Vale Yo no caigo bien Rafa, tú ya tienes cama para dormir y todo eso, ¿no? Sí, sí Mira, Neo, cuando suba te va a gustar Vale Te va a estar esperando en una cama de matrimonio Qué fuerte Ahí duermo yo Ya ¿Mola? Entra, ¿no? A la cama Sí, entras Entra, entrate un momento en la cama, ya vale Durmiendo Estoy durmiendo Estoy durmiendo Me he dormido Ahora mismo Puedo dormir Voy a llevarme largo con todas las flechas Vale, va ¿Qué tenemos que hacer más? Vamos a ver, va Vamos a la mina Vamos a la mina, va Venga, a minar un poquito Sí, a ver si hay por ahí Sí, a ver si hay por ahí En esa mina, tío Esa mina está llena de bichos Esa mina está llena de bichos ¿Tienes comida? Tengo, sí, tengo algo Tengo, sí, tengo algo Llevarme también, también las semillas ya de paso Y hago Voy a hacer también una lazada Esto es Esto ya la mina Sería A ver, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha Comida, tío, no tenemos comida, tío, en serio Yo tengo aquí A ver, que lo tiene la... Uy, hay jabones, tío ¿Tienes algo de comida, tú? Que sí Vale, ¿dónde por qué? Estoy cogiendo carbón, aquí hay carbón Eh, tío Tío, corre, corre Es que hay un escorpión Tú mata, tío, mata No hables, mata Vente para acá, que la mina tiene cosas, tío Me he cargado el... Me ha puesto veneno, tío, el escorpión Aparte es que aquí hay que estar los dos, porque uno tiene que cubrir también por ahí, porque hay veces que se te acerca un zombi y no te enteras Ya Eso, uno tiene que estar aquí de vigilante No, los dos a saco Vale, aquí hay más Vale Dame comida, dame comida, tío Toma Tiene que ir de la mina Ahí tienes pollo cocido Mulitos de pollo Vale Ahora me siento con ganas de asimilar Te voy a poner por aquí luces ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ah! Moneta de cabrón ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Sal corriendo! Me lo he cargado Me lo he cargado Ah, no está hallado, tío Si te lo cargan antes de que estalle, no pasa nada Ah, ¿lo puedes matar antes de que estalle? Sí ¿Ya se acaba la mina? ¿Cómo es que no lo sabías? No Pues entonces tenemos que ir a por... ¡Ah! Aquí hay carbón, aquí hay carbón, veo carbón Ah, yo he cogido antes un bollón ¿Pero aquí hay más? Hay que ir ahora a la de la izquierda Al agujero de la izquierda, este Ve tú, ve yendo tú que yo voy cogiendo el carbón de aquí Este también está todo cerrado Y no se ve nada ¿Qué nivel? ¿Qué nivel tenéis de experiencia? ¡Anda, dime cuánto carbón hay aquí, Neo! ¡Corre, corre, corre! A mí me pone catorce Yo tengo... Tío, tío, mira cuánto carbón hay aquí, tío Ya te he dicho que esta mina tiene un montón de carbón, tío ¿Estás aquí conmigo? Estoy detrás de ti abriéndote paso Pues ya no hay más carbón ¡Eh, eh, eh! Perdón, ¿qué te di? ¿Qué me has pegado? Vale, vamos a ir Eh, aquí también, aquí también se acaba la mina, tío Sí, o sea que vamos a hacer boquetes Tenemos que buscar, tenemos que buscar un minote Encontramos el minote y nos vamos Espérate ¿Ok? Cerca de mi aldea Cerca de mi aldea, a ver, mina Eh, ticurraquino, ¿qué es esto que hay aquí? ¿Esto era esto tú, Rafa? Sí Molao Rafa, voy a mirar a ver si encuentro una mina, ¿vale? Yo estoy aquí escarabando hacia abajo Pues vende conmigo, es mejor, en la mina natural hay más cosas, ya lo has visto Si esta es una mina natural también Ya, pero, me refiero, no abrir tu boquete, sino encontrar simplemente lo que hay ahí Ah, vale Lluvita, mira, me matamos con unos cuantos esqueletos para conseguir flechas Andan de las ¿Veo el mapa o no? Eh, veo a... A Rafa, me parece Me acerco, me acerco a ti Veo a Rafa Estoy ya cerca de ti Creo que la roja Ya me voy a ir aquí, tío En una cosa roja, tío En una cabeza roja Será Rafa, ¿no? Está abajo A ver... Rojo, yo no veo nada rojo Vale, va ¿Para dónde? ¿Dónde hay una mina? Hay que buscarla Ahí veo carbón En esa isla de allí Bueno, no, eso... Yo quiero buscar una mina, tío Una mina natural Pues vamos a buscar, va Debajo... Debajo de mi aldea hay una De tu aldea, ¿no? Sí Hola, eh Lo único que todavía no tengo nada Solo tengo un totem En serio Hombre Todavía... Eh, aquí hay algo, aquí hay algo, no, no, no He visto algo Aquí van, aquí no hay nada No, no, fuera, fuera, no hay nada Eh, aquí, aquí hay hierro, tío Aquí hay hierro Pero a piñones Pues eso es una mina Puñado Tengo entre dos de hierro Espera No, no hay nada, tío Aquí, aquí no hay nada pero a puñados, eh Nada pero a puñados No, había, había cinco de hierro Aquí no hay nada No hay nada Yo sí que por ver, ¿no? No hay nada Yo sí que por donde voy a ir rompiendo cosas, mientras Yo voy rompiendo lo que son hierro para los semillas Yo creciendo árboles Madera Que siempre es bienvenida Venga, pues... Ya vamos acabando, ¿eh? Te estoy siguiendo Te sigo, te sigo, te sigo ¿Eh? A ver, por aquí Estoy rompiendo los faros, tío Porque tienen semillas Y la semilla es para el huerto Sí, pero seguimos sin encontrar la mina Extra grande A ver, vamos por aquí ¡Oh! ¡Aquí va a haber algo! ¡Aquí va a haber algo! Joder, soy un hacha, tío Siempre encuentro la mina, yo ¿Este dónde estás? Carbón, carbón Si siempre encuentras las minas ¿No serías un pico? En vez de un hacha ¡Oh! Mira, mira, mira Esto es una mina, chaval Voy a poner un huapoint De esos de... O huapoint, no, como se llame Mina 2 No te veo, tío Búscame Ah, sí, tengo... He visto la mina Vente, vente Ahí hay carbón, mira Oh, cada vez hay más Ah, me soy feliz Cada vez bien Tenemos carbón Tenemos carbón Vale, vente para acá Espera, voy a ponerlos Hostia, me quedan pocas antorchas Aquí hay... ¡Uy! Un creeper, un creeper ¡Ay! ¡Hopo tin! ¡Cago en los putos creepers! Otro creeper, tío Otro creeper, tío Otro creeper Creeper, creeper, creeper Mata a ese cabrón Pero no te pongas al lado ¡Me cae abajo, tío! ¡Me cae abajo! Espera, que me lo cargo Ya está, muerto Me lo cargo, pero yo ¡Hala, tío! Lo que hay aquí ¡Hierro, hierro! Toma Baja aquí conmigo, tío Baja aquí conmigo Te vas a quedar así, pa' Espera Esta luz Toma, visto que mina más guapa Que hemos encontrado ¡Ah! Me caí Ah, eso Pero no tenemos escalera ahora Para subir, tío No, igual Ponemos bloques Pero hay que vigilar Yo ya no tengo más luz Venga, ya Se me ha gastado Pues yo voy a hacer antorcha entonces Yo voy a intentar hacer una escalera Yo tengo ya montado Ahora puedo correr Un segundo, por favor Ahora ya está Ya podemos subir por aquí A ver Ahí está, la quitamos Bueno, yo voy a terminar ya de grabar, tío No nos hagas esto No, tío Me tengo que ir ya, tío Pero ya Pues entonces se jode todo Porque estamos conectados a ti Ya Bueno, cortamos Que ya llevamos bastante tiempo de grabación Bueno, vale Vamos a despedirnos Iván Vale Digo, Rafa Me voy a teletransportar a Rafa Vale, ya salgo Teletransportame a Rafa también No, tú pones Rafa Yo te vi con Rafa Por teletransportame Vale, espérate Aquí ya comiendo Vale Vale, ¿por dónde se sale? Por la salida Eh, bueno, pues Bueno, nos despedimos ya, Rafa Nos despedimos aquí Con Rafa Como tú ves Sí, vemos Vamos a bajar Tiene uno de vida, tío Me está dando por darte un toque ¿Quieres comida, Rafa? Vuelve a hacer eso y te juro que te doy un toque ¿Quieres comida, sí o no? Pero hagas eso, tío No, ahí tiene todo su casa Ya, pero estamos al lado Lo estamos cogiendo todo No, no Coyejón Vale Coyejón Vale Eres inmortal Eh Tío, 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 tío Ya estoy medio muerto, tío Si no te hago daño Sí ¡Maldita! ¡Maldita! Acabo de hacer el ninja Se me ha quedado bugeado quieto Y de repente te hace un ayude Vale, va Que se enrolláis un mogollón Me gusta Eh, y mi pala Bueno, mi este de arar Toma, la tengo yo Mira, venga Aquí la pedimos, venga Y un saludo Mirad todos hacia mí Hacia aquí mirando yo No sé dónde estáis mirando Mogi Mogi con Mirad si es aquí adelante Con F5 Ahí Ahí estamos los tres Venga, ahí Un saludo Nos despedimos todos Este ha sido el capítulo este Eh Bueno, no es que hagamos hecho muchas cosas Pero, bueno Ya sabéis Hemos encontrado a nuestro amigo Rafa Aquí le he metido un collejón Así que nada, chicos Un saludo a todos Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego Patata Patata Pfff Pfff